La maestra citó a Jaimito después de clases para hablar de sus avances de matemáticas. Debido a que Jaimito estaba enamorado de la maestra, pensó que esta era la oportunidad perfecta para declararle el amor que él sentía hacia ella. Al llegar al salón, esto fue lo que sucedió. Profe, no sé cómo decirle, pero es que estoy muy enamorado de usted. Jaimito, ¿a mí no me gustan los niños? Espérate, 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 a mí tampoco, pero podemos evitarlos usando condón. El chiste que acabamos de ver es un chiste viejo de Red Mau, es un remake. Sigan comentando en la parte inferior y tu chiste puede ser elegido para próximos videos. Tiene ojos de gato y no es gato. Orejas de gato y no es gato. Patas de gato y no es gato. Rabo de gato y no es gato. Maúlla y no es gato. Entonces, ¿qué es? Música 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 ¡Gracias!